¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo unboxing de Juegos Joguetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y ahora les vamos a presentar los Ghostbusters de Diamond Select, pero esta es una edición especial, 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 muy especial ¿Por qué? Porque es una exclusiva de San Diego Comic Con, vamos a verla a detalle Pues podrán ver que el diseño es enteramente de los verdaderos cazafantasmas Podrán ver aquí como se alcanza a ver un poco de las figuras Y aquí está todo el contenido, ¿no? Tenemos a las figuras de los cazafantasmas, a los cuatro cazafantasmas, el Stay Puft Marshmallow Man y también tenemos al Terror Dog, aquí una vez más el logo exclusiva de la Comic Con aquí el retailer exclusivo y para que la vean bien, vean nada más Animación tradicional Este es el Key Art de los verdaderos cazopantasmas que empezó a moverse a partir de 1986. Y bueno, aquí están las figuras. Bueno pues, vamos a verlas a detalle. Bien Juego Amigos, aquí está la presentación. Ahora vamos a traerlas hacia acá. Vean nada más, qué hermoso detalle. Figuras, y vamos a darles apertura. Y aquí están. Pero están charrolando mucho, así que vamos a sacarlas de su prisión. Aquí está. Egon Spengler, Peter Beckman, el Terror Dog. Y aquí tenemos a Ray Stance, Winston Sedmore y el Marshmallow Man en Stay Puft. Vamos a sacar una por una para que puedan verlas bien. A detalle. El arte, el diseño, tienen articulación. De hecho, la boca es articulada también. Pueden hacer... Esto se mueve. La cabeza, tiene el dorso, también se ha alcanzado un poco. Las patas, tienen varios puntos de articulación. Esta tiene articulación aquí. Pueden ver cómo se mueve. Pueden ver cómo se le mueve la rodilla también, los lados. También incluye estos cuernos. Tenemos que cambiar el cuerno. Este que es el corto, por poner uno más largo. ¿Ven? Y entonces ya se ve más amenazante, ¿no? O sea, viene con versión corta o versión larga, ¿no? Vamos a continuar con el Stay Puft Marshmallow Man. Tiene un movimiento de cabeza a todos lados. La 360 aquí, la cabeza. Sí, esto es como un vinilo flexible. Se puede mover esto. Las manos se mueven. También acá. Tiene un movimiento de los brazos. Los antebrazos también. También ven las piernas. También tienen todo tipo de movimiento. Pues este sí no tiene más cuestión que esto. Y ver si es amenazador. Vamos con los personajes principales. Y sus accesorios. Bien, aquí tenemos la primera figura de los cazafantasmas. Voy a sacarlas todas para poder verlas en conjunto. Bueno, pues ya los tenemos afuera. Y vamos a ver en detalle. Aquí está Ray Stands. Y es muy interesante ver que esta versión. Se están celebrando 35 años de los cazafantasmas. Pero esta edición especial hace referencia a un episodio de la serie de televisión. De los verdaderos cazafantasmas. Por eso es que el arte de la caja son los verdaderos cazafantasmas. Y por eso es que son traslúcidos. En la caricatura hubo un capítulo. El capítulo 11 de la primera temporada que se llamaba Fantasma Citadinos o Citizen Ghost. Es cuando los trajes que usaron en la batalla contra Gosser se cargan de ectoplasma y se vuelven apariciones corpóreas. Entonces, estas figuras hacen homenaje a ese episodio. Entonces, bueno, podemos ver aquí esta Ray. Podemos verle el detalle en la cara. Sí, pueden ver cómo se mueve. Las figuras tienen más de 20 puntos de articulación. El detalle, sobre todo, del Proton Pack. Vean nada más. Está hermoso. Además, esto se puede mover, se le puede quitar. De preferencia no hay que hacerlo, pero se le puede quitar. Y entonces tenemos varios puntos de articulación. Por ejemplo, aquí está la mano que puede girar 360 grados. Y también puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Y aquí tenemos el movimiento de las piernas. Vean el pie. El movimiento es hacia abajo. Hacia adelante. Para poder lograrlo. Y si queremos rotarlo, pues desde aquí podemos mover toda la figura. Y, pues aquí está Ray. Tiene el movimiento en cadera. Tiene el movimiento de cadera y de torso. También, ¿no? Podemos ver a Winston. Vamos a sacar a Ray aquí abajo. Winston, el detalle en la cara. En el mismo caso, en la versión ectoplásmica. Con este cinturón. Que este sí viene añadido a la figura. Es parte de la escultura. Pero este no. Este es parte del Proton Pack. Dejaremos. Vamos ahora con Egon Spangler. En el detalle de... Totalmente en el dibujo de los verdaderos cazafantasmas. El pelo. Vean los lentes. De todos lados. La verdad es que las figuras de Diamond Select están muy, muy, muy padres. El único problema que encontramos en estos... Bueno, hubo dos detalles, ¿no? El primero es que por la forma en la que se empacaron. Y tal vez el calor. Estas armas terminan doblando así un poco. Necesitamos ponerle una pistola de calor. O una secadora de cabello. Para tratar de enderezarlas. Sin mucho problema. Y otro es aquí con la articulación. O sea, podrán ver como la pintura se fue perdiendo un poco. En el momento de mover la articulación. Esto es normal. Esto fue normal, Blocks. Nos acabamos de sacar de la caja. Y bueno, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Y por último vamos a mostrar a Peter Beckman. Vean, igual el detalle de la cara es muy similar al dibujo de la caricatura. Le damos un 360. El detalle de los Proton Packs está muy bien hecho. Pero igual nuevamente este es el diseño de la caricatura. Y fue un gran detalle que lo hicieron así. Porque las otras figuras que están celebrando el 35 aniversario. Que son las versiones en carne. Sí son las esculturas. Los cuerpos podrían ser los mismos. Pero las cabezas sí son las esculturas de los actores. Aquí sería Bill Murray. Pero este es el dibujo de los verdaderos cazafantasmas. Ahora, todas estas figuras vienen con un accesorio. Que son las trampas. Acá podrán verlo con más calidad. Si era trampa. El problema también es que podrán notar que el plástico que funciona como el cable está un poco frágil. Así que bueno, esto nada más lo podemos poner acá. Este pequeño efecto que vamos a ponérselo a Peter. Y entonces tenemos ya el detalle. Como si estuvieran disparando nuestros cazafantasmas. Sí, tenemos a los cuatro cazafantasmas. Con el Terror Dog. Con el Stay Puft Marshmallow. Todos ellos disponibles a través de Diamond Select Toys. Esta fue la exclusiva de Comic Con. Pero también está disponible en un retailer en los Estados Unidos. Y bueno, Juego Amigos. Aquí está el set de Diamond Select Toys. Exclusivo de San Diego Comic Con 2019. De los verdaderos cazafantasmas. Yo soy Ricardo Méndez. Gracias por acompañarme en este unboxing. Y nos vemos muy pronto aquí en Juegos Jodetes y Coleccionables.